¡Usted! ¡Abre! ¡Ondra! 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 ¡Gracias! 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 Y 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 Se. Y de. Y. 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Gracias. Gracias. No. –Sodär. –Vad hände? –Croонов. –Professor, det är ingen aning. –Det kommer... –Jag ska inte några ni fördelar. No. No. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Segaste? Seguimos. 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 ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Suscríbete! Sexta. 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 4 y ¿Dónde está? ¿Debo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú ya? ¿Tú ya? ¿Sandrinha? ¿Tantijo yo? ¿Tú ya? ¿Tú ya? ¡Tú ya! 94 57 80 96 Sexto. 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 Hundra. Sexto. Hundra. 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 Né, te va. Tratame. Tratame. Y Y Y Y Y ¿Por qué te dirá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sexta? 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 ¿Uno? ¿Sexta? ¿Sexta? ¿Uno? ¿Sexta? ¿Fuerto? ¿Sexta? ¿Sexta? Tía. 2 No, no, no. 85 60 140 El un cinco y y 75 38 100 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué es lo que 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 se puede hacer? ¿También es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Temankas? ¿Temankas? ¿Cuántas o el cuarto? ¿Cuántas DC? ¿Cuántas DC? ¿Nos dos décimos? ¿Cuántas DC? ¿Temankas de las recetas? ¿Ya, sí? ¿Qué tal? gracias por lo largo. ¡Miradie! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!